One, two, three, four One, two, step, one, two, step, two Y si te lo mami Mami no te escuches, mami Si que eres mi o si mami, te a ver Que eres caribe, mami, te a ver One, two, three Con ese fuerte, hace de volte Le da su corte con ese frote Y su labio son rojizos como flor del norte Me enloquece, bebecita, no hay que la soporte Si quiere decir, mamita, ven Quiere caribe, mamita, ven No ponle mi limita, que vuele Después te doy sembrita, mamá, ven En tu cintura, un cinturón, un cinturón, un cinturón Y su mirada está linda, está lente Y su mirada está lenta, un cinturón, un cinturón, un cinturón Y su mirada está lenta, y su mirada está lenta Mamita, ven, quiero volver a besar tu piel Y tocar esa cintura que me hace enloquecer Eres la mejor mujer que pude conocer A tu lado me lo he pasado también No se ha olvidado problemas que pasaron ayer En la cama usted me quita el estrés Mamita, ven, quiero volver a besar tu piel Y tocar esa cintura que me hace enloquecer Demasiado linda, tú te ves fantastic Breathe so slowly No sé que esta artista se ponga romantic Guess what on your knees Demasiado linda, tú te ves fantastic Search for your freedom Con ese volte hace de volte Le das un corte con ese brote Y sus labios son roquizos como flor del norte Más lo que hace bebecita no es que la soporte Si quieres music, mami, ven Quieres que allí te me invita a ver Un par de creepy pa' que vuelen De paterniza en mi cama, ven Es tu cintura un r Kiss, mami, ven Rompiendo la base De su mirada me enamoré y de su cuerpo me obsesioné Desde la primera vez que contemplé su desnudez Mami también quiero volver a besar tu piel Y tocar esa cintura que me hace enloquecer Eres la mejor mujer que pude conocer A tu lado me he pasado tan bien En la cama solo tu me quitas el estrés ¡Suscríbete al canal!